Si esperabas unas vacaciones tranquilas ¿Quién es ese hombre? Va a pasar de todo menos eso Este programa es extremo Madre mía, vaya escándalo de peña No te mereces una mujer así Vaya vacaciones ¿Tú te crees que así se limpia el suelo, hija mía? Mañana a las 10 en Telecinco